Vamos a analizar otro ridículo Si, vamos a analizar en esta ocasión el Benfica 3, Barça 0 La verdad que el Barça está teniendo un historial en Europa que vamos, que da miedo, da miedo en cuanto a resultados Quería analizar el partido ayer, Benfica 3, Barça 0, porque también considero que es un ridículo De mayor o menor calibre, da igual que del Real Madrid Si queréis analizar también conmigo el partido del Real Madrid Lo he analizado antes de este, así que después de este vídeo, pásate por ahí Y así pues das las notas a los jugadores Que también aquí os voy a ofrecer lo mismo Os voy a ofrecer 5 claves para mí de la derrota del Barça ayer Del por qué no convención juego, de las tácticas de Ronald Koeman Y aparte pues también aprovecharé para dar las notas a los jugadores Aunque sí que es cierto que me faltan los suplentes Que no los he apuntado a seguir refrescándome de la memoria No he puesto los suplentes, pero bueno En definitiva pondremos de lo que nos acordemos, ¿vale? En fin, aquí tengo yo las 5 claves Para que veáis que no me invento nada, las he preparado Porque creo que he analizado bastante, un poco en frío el partido de ayer Donde el Barça ya sabéis que pues hizo un juego bastante paupérrimo Y pues que a continuación daré las claves Que en mi opinión creo que compartimos todos, ¿no? Y que para mí el gran culpable No el único, sino el gran culpable para mí es Ronald Koeman Ronald Koeman por bastantes situaciones y decisiones Que tomó a lo largo y ancho de ese bochorno de ayer Del FC Barcelona Empezando pues Aquí lo veis por el caos con los 3 centrales El caos con 3 centrales, y lo dije ayer en la crónica del Barça Puede ser que con Leo Messi en el campo Pues te pueda permitir cambiar la formación Y que pueda ser más eficiente con 3 centrales Y con carrileros y de todo esto Pero desde luego esa temporada Cada vez que apuesta 3 centrales El Barça ha hecho un partido de pena De pena Lo volvió a intentar No sé con qué motivo Si es porque a lo mejor Pues no puede poner a extremos Y quiere jugar con dos delanteros Partiendo que esas bandas Las va a ocupar los carrileros O realmente no encuentro ninguna explicación Pero jugar con Luke de Jong arriba Es como jugar con uno menos Realmente lo vimos ayer Que al final las más claras Desgraciadamente para el Barça Las tuvo Luke de Jong Considero que con 3 centrales El Barça pues al final De querer jugar con 3 centrales Y 2 carrileros Que sean los que se encarguen de subir las bandas Al final por las circunstancias del partido Pues la mayoría de veces que he visto esta formación de Koeman Se ha transformado Con una alineación de 5 centrales De 5 centrales Y al final pues ha quedado como una especie de táctica defensiva E incluso pues ayer contra un Benfica Lo Barça jugando de manera defensiva Porque Sergi Roberto Apenas sube por esa banda derecha Es cierto que Dess tiene mucha subida Pero sí que es cierto que últimamente también Está como demasiado chupón Lo voy a decir así, chupón Está como regateando en excesividad Y al final pues hace que pierda también muchos balones Aunque de vez en cuando está bien que encarga y tal Pero cuando al final el balón lo tiene más En Dess que por ejemplo Memphis O que por ejemplo algún jugador de la línea de ataque Es un gran problema Es un gran problema, ¿no? Y Dess pues bueno Tiene la confianza a día de hoy De pues subir para arriba Y guisárselas todas él Guisárselas Hacer siempre el 2 contra 1 Etcétera Y pues bueno Al final eso conlleva que insisto Que Dess pierda muchos balones A mí la táctica realmente De 3-5-2 Si me decís a mi novedad Considero que al Barça le funciona de pena De pena De pena, macho De pena Pero bueno Primer dato es este El segundo dato La segunda clave para mí es la fragilidad defensiva Y daremos también nombres propios Es muy fácil Es muy fácil Y es algo que también Que también pues comparto con la línea del Real Madrid Es que tenemos Tanto el Real Madrid como el Barça Mucha fragilidad defensiva Cualquier equipo nos hace daño Cualquiera Cualquiera No hay solidez defensiva En este caso tampoco del Barça Y ayer pues optó Ronald Koeman pues Con la alineación que la tengo aquí De Eric García Piqué y Araujo Que son los 3 centrales a priori Más en forma Que tiene pues en cuenta Koeman Porque también está un Titi Y está el England ¿No? Que pues no huelen Ni un solo Ni un solo minuto Pero bueno Ayer se vio pues Una gran irresponsabilidad Sobre todo de los centrales Estamos hablando Que por ejemplo Pues Eric García Muy flojo Para 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 defender esos Goles del Benfica Dejando mucho espacio Y aparte pues Que es un central Que yo lo sigo diciendo A día de hoy No está preparado Para mí No está preparado Para ser titular en el Barça Ni para la selección española Tampoco Y ya sé que Ha ido convocado Que por cierto Luego analizaremos La convocatoria De Luis Enrique En un próximo vídeo Así que suscribiros al canal ¿Vale? Para no perderoslo Y Eric García Que al final incluso Fue expulsado Con doble amarilla ¿No? Con doble amarilla Y considero que Cuando a Eric García Le pones un Un tío con cuerpo Un tío veloz Por ejemplo Como un Iñaki Williams Y tal Eric García Lo pasa muy mal Y ya no me pongáis Aquí el cuento De que no Que Eric García Está mal Puede ser Y os lo puedo comprar Frente a ese Atletic ¿No? Que hay que sufrir mucho Con Iñaki Williams Pero Yo he ido viendo después Ya titularidades O minutos Con Eric García Es cierto que a lo mejor Tendrá un partido aislado Contra el Levante Hizo un buen partido Pero luego cuando le pones A un rival Fuerte ¿No? Fuerte o rápido Eric García Sufre mucho Sufre mucho Eric García Y para nada Lo veo como un titular Ahora mismo Para el Barça Luego también Evidentemente Un poco de irresponsabilidad De Gerard Piqué Que incluso tuvo que ser Sustituido En el minuto 30 Es cierto que Piqué le pone mucha ímpetu Le pone muchas ganas Le pone muy tal Pero a veces Si no te controlas Pues puedes llegar a Dejar el equipo Con uno menos Es decir Ayer Piqué Pues recibió una amarilla Y casi rozó la roja Antes del 30 de partido Que incluso Koeman Pues tuvo que hacer el cambio Y quitar a Piqué Para poner A Gaby Que esa es una de las De las claves Para mí En mi opinión Que también el Barça Se estancó todavía más En el patio Luego ya hablamos también De Sarriño de este Que provocando esa mano Dentro del área En el tercer gol Del Benfica Es decir La defensa del Barça Salvándose un poquito Araujo La verdad que fue calamitosa Y si incluimos a Sergio Roberto Vamos Ya hacemos un paque Brutal Luego tenemos Lo que os he dicho ahora La táctica La táctica de Ronald Koeman Que me pareció totalmente calamitoso Lo que hizo con Frenkie de Jong El hecho de quitar a Piqué Poner a Gabi Y retrasar a la línea de central A Frenkie de Jong Cuando estaba siendo el más activo Cuando estaba entrando muy bien En segunda línea Asociándose bastante bien Con Pedri En esas líneas generales Al inicio del partido Pues Esa vocación Tal vez ofensiva Que podía tener el Barça Coño Por los pies De Frenkie de Jong Que estaba Pues bueno Rompiendo bastante mejor Las líneas Que cualquier otro jugador Del Barça Pues lo retrasaba de central Y pues El Barça de repente Se atascó todavía más Se atascó todavía más Porque no tenía Una buena salida del balón Tan moto la odio Porque no tenía Una buena salida del balón El Barça Y Frenkie de Jong Pues bueno Desde atrás Es muy complicado Tener las características Ofensivas Que te puede dar El holandés Y considero que Esa táctica Retrasando a Frenkie de Jong Para mí fue también Lo que pudo culminar Bastante al Barça A nivel de jugabilidad Y que aparte Pues insisto Al final El Benfica Jugando bastante cómodo A la contra Que al final Pues el Barça Pues bueno Puede tener alguna ocasión Clara etc Pero es que el Benfica Para mí en mi opinión Tuvo más ocasiones claras Más ocasiones claras Incluyendo incluso Esa cagada de Marcandrete De Stegen Que salió a por uvas Y bueno Al final el remate De Darwin Núñez Pues que pegó en el palo Recordad eso Que de Stegen La verdad es que Últimamente Aquellos que me digan Que es el mejor portero Del mundo actualmente Chico Yo lo discuto un poquito De Stegen Sigue siendo un gran portero Pero lleva ya unos partidos Desde su operación De Rubio yo creo Que no está siendo Tan salvador Para el Barça En mi opinión Tampoco lo fue Contra el Serie La verdad Pero bueno Un partido es un partido Pero de Stegen Ya lleva unos cuantos Que sí que es cierto Que no Luego Cuarta clave En mi opinión El fetiche que tiene Koeman Con los veteranos El fetiche que tiene Koeman con los veteranos Es decir En el partido anterior Contra el Levante Pone a Nico Pone a Gaby Pone a Bueno Pone a jóvenes Pone a Cantera Y le funciona muy bien Vemos Posiblemente al mejor Barça temporada Se recupera Sergio Roberto Se recupera Pedri Se recuperan todos Frenkie de Llam Todos se recuperan Y ni han olido Y ni han olido Prácticamente En la alineación titular Que ahora lo repasaré Ter Stegen Araujo Piquiari García Dest Busquets De Jong Sergi Roberto Sergi Roberto Pedri Memphis Y Luke De Jong Ni uno de los que Se lo merecieron Prácticamente De los jóvenes Jugaron Contra este Benfica Es decir A Koeman Se la pela Los jóvenes Se la pela Aquí tiene un fetiche Que podría ser armante Con jugadores veteranos Incluyendo Y Y enfatizando Con Sergi Roberto Con Sergi Roberto Le funcionó muy bien Minguez A de lateral derecho Le funcionó muy bien Mingueza Pues en vez de repetir Con Mingueza Lo que hizo Es sacar a Sergi Roberto De inicio Y sin sacarlo Hasta el 88 de partido Cuando Sergi Roberto Estaba haciendo Nada y menos En el partido El fetiche Con Sergi Roberto Es Alarmante De Koeman Con Sergi Con el propio Sergi Roberto Es uno de los capitanes No sé si será por eso Pero No sé Yo es que tácticamente Sergi Roberto Que puede ser que te llegue alguna vez Y te genere algún gol O alguna asistencia Pues que Cualquiera de la base Te lo puede hacer En algún momento Aislado Pero es que Sergi Roberto A día de hoy A nivel de juego No le ofrece prácticamente Nada al Barça Y ayer le he dicho Incluso falló una ocasión Súper clara Sergi Roberto Y luego pues aparte Que es la quinta Es la quinta Clave Es que no hay nadie arriba El Barça No tiene nadie arriba No tiene nada arriba Y el que tiene Es el suplente Yo sinceramente Si supiera Bueno si yo fuera Puma Y sé lo que hay En plan No hay nada Sabiendo que La única base Es Ansu Fati Yo digo En vez de sacar a Ansu Fati Los últimos 20 minutos Yo los saco Los primeros 20 Yo los saco Los primeros 20 ¿Por qué? Porque así Empiezas con un Barça fuerte Con un Barça de confianza Y a lo mejor pues aguanto Con Ansu Fati Media hora de juego Media hora de juego Y hasta que Ansu O los médicos Me digan basta Pero es que Ansu Fati Realmente es la esperanza Al final Entró Ansu Fati En el partido Una vez ya estaba Terminado el juego El juego ya estaba Terminado Prácticamente ¿No? Y claro Me cuentas arriba Con un Memphis Que a día de hoy No es nada Memphis a día de hoy No es nada Prácticamente Me refiero a nada A diferencia De lo que empezó La temporada Realmente está Carece de confianza Actualmente Memphis Depay Es una realidad Marca de penalti Lo que queráis Pero realmente Memphis Me esperaba Al principio No me esperaba Tanto de él Y me sorprendió Dije hostia Que bueno es Memphis Pero a medida Que van pasando los partidos Y a medida Que ha ido El Barça perdiendo De una forma estrepitosa Como que Memphis Ha ido perdiendo confianza ¿No? Entre eso Y entre que realmente Está solo Porque Luke de Jong No lo puedes ni contar A Luke de Jong No lo puedes ni contar Pues al final El Barça no tiene nada arriba No tiene nada arriba Ayer pues Pedri Después de haber estado Tanto tiempo sin jugar Pues jugó de inicio Y perdió balones Muy, 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 muy Brutales Muy brutales Lo de Pedri Se lo podéis perdonar A Pedri Porque es Pedri Pero esto lo hace Por ejemplo Sergi Roberto O le hace algún jugador Clave Que le tenga ahí La mirilla El culé Y os aseguro Que lo matáis Porque ayer Pedri Perdió dos balones Muy, muy Alarmantes Y peligrosos Peligrosísimos Y ayer Luke de Jong Lo de Luke de Jong Ayer fue un meme Un meme Tuvo las ocasiones Más claras del Barça Dos o tres clarísimas Y no da para más Lo de Luke de Jong No va a dar para más Entonces las claves son estas ¿No? Las claves son estas Repasamos Caos con tres centrales Fragilidad defensiva Sumando con Eric García Piqué y Dest La táctica con De Jong Fue evidentemente Atascar todavía más al Barça La cuarta es el fetiche Con los veteranos Incluyendo y enfatizando Conseller Roberto Y la quinta Pues que no hay nadie arriba Y vamos a poner nota Ahora a los jugadores Del Barça De momento titular Porque Los surplentes Se me olvidó ponerlo Pero lo pondré Si me acuerdo ¿Vale? Terestegen Yo En mi opinión Terestegen Pudo hacer algo En el primer gol Y de hecho Salió a pruebas Que podía haber significado Otro gol Otra cagada De Terestegen Yo a Terestegen Le voy a poner Un 5 y medio Porque si que se toca A una si también Hizo buenas paradas Hizo buenas paradas A Eric García Yo lo voy a suspender Con un 3 A Piqué Lo voy a suspender Con otro 3 Muy muy Excedido Ahí a destiempo Y al pique Araujo Es el que voy a aprobar Con un 7 Para mi fue el mejor De los mejores del Barça A Sergi Roberto Le voy a poner Un 1 ¿Vale? Un 1 a Sergi Roberto A Frenkie de Jong Que tampoco fue culpa suya Que retrocedía a su posición Pero con un 6 Estuvo bastante bien Yo le voy a poner Un 7 a Frenkie de Jong ¿Vale? Y Busquets Le voy a poner Un 6 ¿Vale? Dest Mucho protagonismo arriba Es cierto Subiendo la plata Pero también Pediendo muchos Balones exponentes ¿No? A Dest Le pongo Otro 5 y medio ¿Vale? Pedri Para mi Pedri Tuvo alguna ocasión clara También es cierto A Pedri Le voy a poner Un 5 rascadito Un 5 rascadito A Memphis Le voy a poner Pues un Un 5 y medio También Y a Luke de Jong Yo le pongo un 0 A Luke de Jong Le pongo un 0 Sinceramente Luego pues Bueno Entró Gaby De este sí que me acuerdo Entró Gaby Que lo voy a apuntar Aquí también Gaby pues No pudo hacer nada Más destacado A nivel defensivo Que a nivel de ataque Eso es un problema Para un jugador como Gaby A Gaby pues Le voy a poner Pues por el nivel de defensa Que hizo Un 5 Luego también salió Un macugol de Nico Sin relevancia En el juego Así que Lo voy a poner Sin nota Porque apenas Apenas tocó balón Apenas tocó balón Creo que también Entró Coutinho Creo que también Entró Coutinho No estoy ni seguro Si entró Coutinho Ahora mismo Sí que se fue Piqué Se fue Piqué Creo que también Al final Entró Mingueza Que tampoco Vamos a hablar A Mingueza Ahora mismo Porque tampoco Tuvo mucha Mucha relevanza Y sí que entró Ansufati Pues bueno Pues para Para maquillar El resultado Sacar a Ansufati Para maquillar Un resultado prácticamente Lo intentó Lo intentó Estuvo pues bueno Intentando Ir a la desesperada Y cuando a Ansufati Le pones a la desesperada Pues chico Apenas te puede hacer algo Yo aún así le voy a poner un 6 Porque fue Que puso actitud arriba Actitud y visión No un 6 y medio 6 y medio Ansufati Vale Y así más o menos Pues que dirá en las notas Vale No sé si me hubiera dado Si me hubiera dado alguien más Déjame en la caja En los comentarios Vale Estas son las notas A los jugadores Vale En fin Aquí acaba la reflexión Vale Dejadme en la caja En los comentarios Si me he olvidado de algo O si estáis de acuerdo conmigo Vale Más tarde Analizando la lista De Luis Enrique J.K.C. News Entre otras cosas Vale Así que suscribiros al canal Y un like Si te gustan estas reflexiones Chao Gracias por ver el video